El ministro de Defensa, Diego Molano, lideró un Consejo de Seguridad en Barranca Bermeja, Santander, donde anunció recompensas que permitan dar con los responsables de los atentados en contra de Ecopetrol. Al término de un Consejo de Seguridad llevado a cabo en la ciudad de Barranca Bermeja, con autoridades civiles y militares, el ministro de la Defensa, Diego Molano, dio a conocer varias medidas que se tomarán de forma inmediata debido a las alteraciones de orden público de las últimas horas en esa zona del país. Recompensa de 300 millones de pesos. Se determinó que el valor de esta recompensa para quien brinde información que permita la captura de estos criminales se darán de la siguiente manera. 100 millones de pesos por alias Sebastián. 100 millones de pesos por alias Peludo. 100 millones de pesos por alias Dubán. Cabecillas del Frente Edgar Almícar Grimaldo del ELN. Una denuncia que también hizo el ministro Molano fue que las disidencias de la estructura Edgar Almícar Grimaldo están subcontratando bandas delincuenciales para cometer actos terroristas con artefactos explosivos en el Magdalena Medio. Por eso también se eleva una recompensa de 20 a 50 millones de pesos para que también suministre o dé información que pueda dar la captura contra esos criminales que han sido subcontratados para desarrollar esos atentados y afectaciones a la infraestructura petrolera o a las empresas en esta región. Una burbuja especial de inteligencia entre policía y ejército y una campaña anti-extorsión fueron otras de las medidas anunciadas por el ministro de la Defensa donde señaló además que durante los últimos seis meses se han hecho 12 atentados con artefactos explosivos en esta zona del país, 8 a infraestructura petrolera y 4 a empresas y contratistas. Cambiamos de tema porque el local de los Llanos Orientales aprobó cuatro proyectos de transporte, minas y energía para los departamentos de Guaviare, Casanare y también del Meta. El órgano colegiado de administración y decisión regional Llanos aprobó cuatro proyectos con una inversión por cerca de 210 mil millones, los cuales serán financiados 100% con recursos del Sistema General de Regalías en los sectores de transporte, minas y energía para los departamentos de Guaviare, Casanare y Meta, los cuales beneficiarán a más de 82 mil personas. Estos proyectos mejoran la calidad de vida con un mejor servicio de energía eléctrica, mejoran la reactivación económica que ya viene en proceso en las regiones de Colombia y por supuesto promueve el turismo que transita por las carreteras de nuestros departamentos. En el departamento del Guaviare se aprobaron dos proyectos con una inversión cercana a 19 mil millones. Este proyecto beneficiará a más de 3 mil usuarios que por primera vez gozarán del servicio de energía eléctrica en sus hogares. El segundo proyecto aprobado para el Guaviare contará con una inversión cercana a 17 mil 100 millones, el cual abarca el mejoramiento de vías terciarias y beneficiará a más de 800 usuarios. El proyecto aprobado en esta sesión para el departamento de Casanare tendrá una inversión cercana a 110 mil millones y beneficiará a más de 61 mil colombianos con el mejoramiento de vías. Finalmente, en el departamento del Meta fue aprobado un proyecto para el mejoramiento de la vía en el municipio de Vistahermosa, el cual contará con una inversión cercana a 65 mil 500 millones y beneficiará a más de 16 mil usuarios que gracias a estas iniciativas podrán mejorar su calidad de vida. La Superintendencia de Transporte abrió 11 investigaciones en contra de operadores y concesionarios de estaciones de pesaje por presuntas irregularidades en el control del sobrepeso. Luego de exhaustivas visitas de inspección realizadas por la Superintendencia de Transporte a varias estaciones de pesaje del país, la entidad abrió 11 investigaciones administrativas a concesionarios y operadores, ya que a partir de las evidencias recolectadas se encontraron inconsistencias en el control del peso bruto vehicular. La Superintendencia recolectó tiquetes en las diferentes estaciones de pesaje de las concesiones carreteras, entre otras evidencias, con las cuales se determinó que presuntamente los pesos brutos vehiculares autorizados por el Ministerio de Transporte y registrados ante el RUN no fueron obtenidos en cuenta por los investigados en el momento de realizar las actividades de control. Estas irregularidades ponen en riesgo la violación de varios protocolos de seguridad y control, como el detrimento de la infraestructura vial y siniestros viales, teniendo en cuenta que un adecuado control del peso bruto vehicular hace que las probabilidades de ocurrencia de accidentes de tránsito se disminuyan. De encontrarse responsables, los investigados podrían ser sancionados con multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Contra la decisión de investigación no procede recurso. Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad con lo establecido en la ley. De ser encontrados responsables de estas irregularidades, el concesionario y el operador a cargo de la estación de pesaje estarían incumpliendo con las políticas de seguridad y calidad que propenden por la debida prestación del servicio, lo que los obligaría a cumplir con el pago de las millonarias multas. La campaña Artemisa contra la minería ilegal logró en las últimas horas la captura de tres ciudadanos brasileños y también la inhabilitación de dos dragas que estaban operando en la Amazonía colombiana. Una operación conjunta contra la minería ilegal en el Amazonas colombiano entre la Armada, el Ejército, la Policía y la articulación con la Fiscalía General, el Ministerio de Ambiente y Parques Naturales, en el marco de la campaña Artemisa, permitió la captura de tres brasileros e inhabilitaron dos dragas que se encontraban sacando oro de manera ilícita y dañando el medio ambiente. Desde aquí en Puerto Franco, en el Parque Nacional Natural Puré, informamos a los colombianos de una importante operación desarrollada en conjunto por nuestras jueces militares y dentro de esa campaña Artemisa totalmente articulada con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Medio Ambiente y Parques Nacionales Naturales. En este sitio, que era donde funcionaba el centro de control del Parque Nacional Natural Puré, se acaba de desarrollar una operación. Desde hace tres semanas, Artemisa, en contra de la minería ilegal. Por instrucciones del presidente Iván Duque, en agosto del año pasado, después de un Consejo de Seguridad, se determinó que había una amenaza contra este Parque Nacional Natural por la minería ilegal. Dragas que vienen subiendo por este río Puré desde Brasil y que amenazan con contaminación de este río y la explotación ilegal de minería en Colombia. Con esta nueva operación desarrollada entre nuestro Ejército Nacional, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada Nacional y la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, en operaciones de disuasión, se hizo que 12 de las dragas aquí presentes salieran del país y se mantuvieran a mayor tranquilidad y protección de este Parque Nacional Natural. Asimismo, se anunció una inversión de 10 mil millones de pesos para fortalecer las bases militares de La Pedrera y Taparaca, en el Amazonas, con el fin de fortalecer las capacidades para el control de la minería ilegal. La misión principal del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Duque, es proteger y conservar la Amazonía colombiana, patrimonio de Colombia y patrimonio de toda la humanidad. Para continuar fortaleciendo la protección del medio ambiente, también se creó de manera conjunta, entre el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales Naturales, dos centros de monitoreo Artemisa. Y se informó que la campaña Artemisa ya no será por etapas, sino que será sostenida en el Parque Nacional Natura Puré y en otras 62 áreas protegidas en Colombia. El director del SENA, Carlos Mario Estrada, cerró la participación de la entidad en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, entregando reconocimientos y certificando aprendices. Con gran complacencia entregamos una estatuilla india catalina a Nacho Tobá. Nacho se convierte en un paradigma positivo para que miles de jóvenes que en este momento se están capacitando al interior del SENA, miren a Nacho como un referente y que hoy, con el patrocinio del SENA, con el reconocimiento del Festival de Cine Internacional de Cartagena, quisimos resaltar esa vida dedicada a la industria audiovisual. Tuvimos el placer de presentar un cortometraje realizado en el marco de un bootcamp en Cartagena. Tuvimos a los 20 aprendices participantes y tuvieron la oportunidad de recibir una certificación. Esta certificación fue entregada por nuestro director general, Carlos Mario Estrada. Durante el Fixi estuvimos participando de los diferentes eventos que se realizaron, charlas, conversatorios, también de los cortos que se transmitieron. De verdad que fue una experiencia maravillosa y esperemos seguir participando de todos estos eventos. Informativo al día Casa de Nariño en línea.